Y en otras noticias, un militar, un excombatiente y una víctima del conflicto armado trabajan de la mano en la socialización y preparación del plan de desarrollo de Cali. A través de sus vivencias, exaltan la importancia de la reconciliación en la ciudad y construyen un plan de desarrollo enfocado en la convivencia y la cultura ciudadana. Mi mano está extendida, Gustavo. Gustavo Arbeláez Cardona fue comandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas de las FARC en Cali. Estuvo durante 35 años en este grupo que ya está desmovilizado y perteneció a la unidad que estuvo al frente del secuestro de los 12 exdiputados del Valle. Mientras que Rubiel Muñoz es exdiputado, víctima del conflicto armado, secuestrado por el ELN y quien se salvó de ser secuestrado en ese momento por las FARC. Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana, es un exmilitar del Ejército quien estuvo 24 años en la institución. Si lo pudimos hacer, igualmente con la sociedad, los muchachos de las fronteras invisibles, de las pandillas, ese acto de intolerancia que viven los colombianos, que viven las ciudadanas. Nosotros decimos, nuestro ejemplo de vida puede servir para hacer cómo es posible parar, parar y voltear la página para actuar de otra forma en nuestro país. Hoy encontrarme con el victimario de frente, pues desde luego es un acto en el cual nosotros podemos ya manifestar ese sentir humano, que ya no hay dolor, ya no hay odio, ya no hay resentimiento. Queremos es brindarle a nuestros hijos y a la ciudad de Cali, Valle del Cauca y Colombia, que somos capaces de perdonarnos, de reconciliarnos y avanzar. Y estamos trabajando en equipo, diciéndole a los ciudadanos, desarmemos nuestros corazones, limpiemos nuestros corazones, que sí es posible la reconciliación aquí entre nosotros. Este es el mensaje que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana socializa en diversos sectores como el educativo, esto en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Cali Territorio de Reconciliación, que busca a través del ejemplo que los ciudadanos participen y le apuesten a la paz. Sentimos que el apoyo al acuerdo de paz, las lecturas de convivencia ciudadana y de paz y de reconciliación, ese es el fuerte que desde la Secretaría estamos trabajando. Y en este escenario estamos recogiendo las opiniones de las comunidades. Dicen, si ustedes que estuvieron enfrentados a muerte pueden hacer el alto y están haciendo este ejercicio, la comunidad también lo puede hacer y ese es el ejemplo de vida que le queremos dar a la comunidad. Recuperar los valores y principios de nuestra ciudad, volver a la caleñidad, a la calle cívica, entonces desde la Subsecretaría de Paz y Cultura se viene construyendo precisamente esa ruta con la participación de todos los sectores sociales de nuestra ciudad. Y es que entre sus principales líneas de acción están la convivencia y la cultura ciudadana, que dentro del plan se trabajarán en todos los barrios de la ciudad. Y es poder crear esas mesas de paz y cultura ciudadana.